Música Un grupo de más de 200 estudiantes de diferentes escuelas de nivel básico marcharon el sábado por calles de Pachuca para conmemorar el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. En esa ocasión también exhortaron a los integrantes de la sociedad a diseñar medidas para combatir el bullying escolar. Con extrema puntualidad y en medio de un discreto operativo de resguardo por parte de la Policía Municipal, en punto de las 8 horas, cuatro contingentes de alumnos y maestros de diferentes instituciones de educación básica marcharon desde el Complejo Deportivo de la Revolución Mexicana hasta la Plaza Independencia. El objetivo consistió en sensibilizar a los habitantes de esta ciudad a evitar cualquier tipo de violencia hacia mujeres y niños. La violencia sería, bueno, la podríamos solucionar entre todos, es parte de todos y entre todos la podemos llegar a acabar con ella. Pues sabiendo bien los derechos, respetar a nuestros derechos, pues eso es lo más importante. Bueno, el amor entre toda la familia, se supone nada de violencia porque para eso es la familia, para quererse y apoyarse en todo. Entrevistada al finalizar esta caravana, María Salomé Monroy Islas, directora del área de formación continua de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, destacó que este tipo de marchas están dentro de las actividades que realiza dicha dependencia para tratar de crear una conciencia de no violencia entre padres de familia, alumnos y los propios maestros. El objetivo es que convivamos en una actividad sana y que tenga un impacto en cuanto a que el alumno junto con el maestro y el padre de familia reflexionen la importancia que tiene luchar contra la violencia hacia las mujeres, hacia los niños en las escuelas y esperamos que en poco tiempo podamos erradicar el bullying que tiene que ver mucho con la violencia también, no solamente contra la mujer. Entre tanto, alumnos y docentes que participaron en esta marcha y abordados sobre los temas de la misma coincidieron en señalar que dichas acciones ayudan a mejorar las condiciones de convivencia que viven hoy en día las familias del Estado y el cual indicaron repercute de manera directa dentro del aula de clases. Pues para que los docentes tengan elementos para poder prevenir la violencia a partir de su práctica cotidiana también en el aula. Esta es una situación tan necesaria en nuestro Estado, en el país, en las regiones de las comunidades retiradas porque realmente estamos plagados de violencia. Las más exageradas son las situaciones de muertes, quizás las más sutiles son las tachas que se le ponen a los niños en sus libretas y en realidad son muchas las acciones, talleres, cursos, diplomados, maestrías y esta marcha pues es una más. Con información de Josimar Durán e imágenes de Flor Martínez y Federico Vega, para Síntesis Hidalgo informó Georgina Obregón.